Pues ya saben que estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, pues ¿qué les puedo decir? Pues dinos todo, Gali. Después de que se difundiera el rumor acerca de una presunta infidelidad por parte de Fernando Reina Iglesias hacia su esposa Galilea Montijo, la conductora del programa hoy le quiso hacer frente a las especulaciones, y aunque tal cual no aseguró si ella sí le perdonaría una infidelidad a su esposo, mencionó que evaluaría todos los factores antes de decidir si se separaría o no de él. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos y cada uno de los detalles, además de las declaraciones de Galilea. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Mientras Galilea Montijo iba saliendo tranquilamente de las instalaciones de Televisa, la conductora fue abordada por medios de comunicación. Ella tuvo la oportunidad de hablar acerca de la versión que asegura que su marido le estaba poniendo el cuerno con una mujer casada y que además tenía un hijo fuera del matrimonio. Galilea, como siempre dispuesta a aclarar los rumores acerca de su vida privada, aseguró que ella confía en el político, aceptando que los ambientes laborales de ambos son complicados. Mi esposo confió ciegamente, lo que él me diga eso es. Galilea Montijo aseguró que ellos están totalmente acostumbrados a los chismes, rumores, especulaciones, teorías y demás, pero en esta ocasión la información circuló tan rápido que ella ni siquiera tuvo tiempo de leer todos los detalles. Al ser cuestionada sobre si ella perdonaría una infidelidad en el caso de que pasara, la conductora fue sincera y aseguró que sí tendría que pensar en demasiados factores, como por ejemplo su familia. Es una persona que se la pasa trabajando de verdad por su familia, no está en la casa con sus hijos, pues está cañón y uno como mujer pues yo creo que también se daría cuenta, ¿no? Tal parece ser que Fernando se la vive en su casa y es la propia Galilea quien a veces le dice que se salga de fiesta, que vaya con sus amigos, pero que no, que es algo que a él no le gusta, que no quiere, únicamente se la pasa haciendo deportes. Además de que la conductora agregó que el mundo de la política, al igual que el mundo del espectáculo, son ambientes pesados, aunque se aceptó que ahora fue a su esposo quien le tocó afrontar este tipo de historias y a ella apoyarlo, cuando normalmente la historia es al revés. Él también ha aguantado vara cuando salen cosas mías, él trata de no andar conmigo para que no se hagan chismes, imagínate, pero le dije, ni modo, te tocó esta vez, mi vida. Pero si tú no te sabes la historia completa y cómo surgió todo este rumor, yo con mucho gusto te lo voy a platicar. A través del canal de YouTube del periodista Jorge Carvajal, se mencionó que había llegado información de que Fernando le puso los cuernos a Galilea Montijo, algo que había sucedido desde hace ya tiempo, pero que últimamente el cuerno había sido constante. Supuestamente que porque Galilea Montijo viajaba mucho, él por su lado andaba en otros rollos, en otros relajos. El caso es que cada quien por su lado andaba en su onda, como consecuencia de estos supuestos cuernos de Fernando a Galilea, él había tenido un hijo fuera del matrimonio, asegurando que ese niño estaba muy chamaquito. Mira, tanto él como yo nos da mucha flojera andar metidos, que si vamos a demandar, a veces irán ganas. Ya cuando te trae alguien que no te suelta, sí, sí. Imagínate qué pasaría si cada artista, cada actor, cada cantante, demandara a la fuente que está diciendo un rumor acerca de ellos. Jamás acabarían, de verdad. Es por eso que después de que se dio a conocer esta información, el propio Fernando Reina, a través de su cuenta de Instagram, quiso realizar una publicación en la cual explicaba y aclaraba la situación comprometedora. A través del comunicado difundido en redes sociales, él mencionó. Quienes me conocen saben que mis días transcurren entre la familia y el trabajo, siendo la primera, mi más alta prioridad. Por ello niego categóricamente. Los rumores sobre mi persona. Nuestro círculo cercano es testigo del amor, entrega y compromiso que tengo para con mi familia y mi trabajo. Es muy triste leer y escuchar con la ligereza que se hacen declaraciones tan absurdas, como decir que tengo un hijo fuera del matrimonio, o que llevo tiempo poniéndole el cuerno a mi esposa. ¿Qué pruebas tienen? ¿De dónde se origina tal mentira? ¿Por qué difundirla? Fernando Reina aseguró que estas acusaciones infundadas surgieron de la maldad. La cobardía y la intriga, que buscan perjudicar su imagen, y más que nada hacerle mal a su familia. Para concluir con su comunicado, Fernando Reina escribió. Mi vida es transparente y completamente, dedicada a mi esposa y a mis tres hijos, quienes son mi motor de vida, y a los que veo a los ojos diciéndoles que es mil veces mejor padecer de una injusticia que cometerla. A lo largo de estos meses que hemos estado en aislamiento, los cuales han parecido interminables, algunos artistas han llegado a asegurar que los medios de comunicación han empezado a inventar historias, esto para poder generar contenido, y que sus publicaciones puedan salir a la luz. Así como regularmente lo hacían, cuando teníamos nuestra gran normalidad. La cosa es que como muchas grabaciones se pararon, los eventos fueron cancelados, y todos los artistas, actores, cantantes y demás están encerrados en casa. No se ha podido generar chisme, revuelo, o noticias interesantes que este tipo de medios de comunicación puedan sacar. Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes decirme aquí abajito en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Galilea Montijo? ¿Por qué crees que se haya originado el rumor de que Fernando le estaba poniendo el cuerno? ¿Crees que sea bueno que este tipo de chisme sea aclarado por los propios protagonistas de la historia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.